El Norte Llevaste hasta la cima del cielo Y me enseñaste que tu amor era bueno Y preguntaste por mi amor Y mi amor eres tú Y ahora te amo Como jamás había amado en la vida Tú te metiste como el agua bendita Y me llenaste con tu amor y tu luz Mi amor eres tú Tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú Me enseñaste Dios Así es el amor Así es el amor Y tu loco soy yo Mi amor eres tú Tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú Me llenas de luz Me enseñaste Dios Así es el amor Y tu loco soy yo El Norte Increíble Bendito sea el hombre que dio el primer beso Bendito sea el corazón que se dejó encontrar Salieron tan perfectos los planes de Dios Y me besaste Y me besaste Y me invitaste a caminar por tus sueños Me regalaste un corazón más sincero Porque te amo con amor Con amor de verdad Mi amor eres tú Y tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú Me enseñaste Dios Así es el amor Así es el amor Y tu loco soy yo Uno nunca se imagina Quien le va a llenar el alma Y con tu amor Llenaste mi mirada Mi amor eres tú Tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú Me enseñaste Dios Así es el amor Así es el amor Y tu loco soy yo Mi amor eres tú Tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú Me llegaste luz Me enseñaste Dios Así es el amor Y mi amor eres tú Oye Roberto Machado Oíste Jeje Y pa' de pa' que goce Con el norte Sonando otra vez Oh Dios Chao Jeje La Te Te Y Te